Bienvenidos a las noticias de última hora. Diosdado Cabello, la justicia determinará detenciones en Venezuela sin importar lo que diga Estados Unidos. No olvides suscribirse a nuestro canal para estar bien informado y bien conectado con las noticias de última hora y recuerde dejar un comentario y estaremos al tanto de sus argumentos. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que la justicia determinará quién debe ser detenido al margen de lo que opine Estados Unidos. Luego de que el senador estadounidense advirtiera que habrán fuertes consecuencias por cualquier daño a los opositores Edmundo González y María Corina. Si mañana la justicia determinará que el que sea debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado porque nuestra justicia no es dependiente de los Estados Unidos. Así fue como dijo el chavista. El también primer vicepresidente del partido gobernante sostuvo que contrario a que lo que quisieran en el país norteamericano, Venezuela tiene una justicia independiente. Este miércoles, el senador republicano advirtió a través de ex que si Maduro, Diosdado o cualquiera se atreve a hacerle daño a María Corina, habrán fuertes consecuencias. En respuesta, Cabello dijo que el Congreso de Estados Unidos está lleno de gente muy estúpida que cree que puede dar órdenes a las autoridades venezolanas. ¿Qué opinan frente a esto? Aquí no pueden meter la mano, no pueden meter sus narices, no pueden estar opinando porque nosotros les vamos a dar una respuesta siempre. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, los invitamos a quedarse hasta el final de este video porque hay información muy importante, muy interesante. Recuerden también compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Esto es Noticias al Día. La izquierda latinoamericana está siendo puesta a prueba con la crisis de Venezuela, una crisis que está revelando las afinidades ideológicas y las inclinaciones autoritarias. Lo escuchamos en las últimas horas de voz de Daniel Ortega, del régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Ortega dio el visto bueno a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio. Resultados hasta hoy, sin respaldo técnico que pueda comprobarlo. Ortega le exigió al presidente de Brasil respetar la victoria de Maduro. Luis Ignacio Lula da Silva ha pedido que las autoridades venezolanas muestren los resultados electorales por mesa de votación. Y Ortega aprovechó que su relación con el gobierno brasileño se está enfriando y marcó aún más distancia. Y le dijo, te estás arrastrando. Daniel Ortega, dirigente y exguerrillero, le ofreció a Maduro combatientes sandinistas. En caso, dijo que ocurra lo que le llamó una contrarrevolución armada en Venezuela. Ortega incluyó en sus exabruptos a Gustavo Petro, el presidente colombiano y exguerrillero también, a quien llamó también arrastrado. A lo que Petro le respondió este martes en redes sociales. Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras. Eso le respondió Gustavo Petro. Pero, ojo, Daniel Ortega no incluyó cuando el gobierno mexicano también está pidiendo de Venezuela evidencia técnica de la victoria electoral de Maduro. Mientras gobiernos como el de Chile o el de Uruguay no reconocen a Maduro como ganador. Ni a las instituciones lideradas por el chavismo que han tenido que ver en las decisiones y los fallos. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Así las afinidades ideológicas o autoritarias. En la víspera de cumplir ya un mes de las elecciones del 28 de julio, sin que hasta el momento las instituciones ni el gobierno de Maduro hayan presentado los resultados detallados que la oposición y la comunidad internacional reclaman para validar ese triunfo y que la comunidad internacional también lo está pidiendo. Tengo el gusto de saludar a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, integrante de Grupo IDEA. Pues para hablar de dónde están las cosas en la antesala de estas dos expresiones de apoyo, por supuesto, por un lado, pero también la denuncia de lo que para muchos es, a todas luces, un fraude. Laura Chinchilla, buenas noches. Las primeras impresiones. Bueno, Gabriela, ya a estas alturas yo creo que no tenemos más que esperar y ser muy categóricos de que simple y sencillamente se consolidó el fraude que se había cometido en las elecciones, es decir, que claramente se robaron el voto de los y las venezolanas. Esto porque hemos visto una sucesión de cosas que se esperaban, el Tribunal Supremo de Justicia avalando los resultados, el Comité Nacional Electoral entonces vuelve a repetir lo que ya había dicho y de nuevo, son muchos los días sin que el gobierno presente esas actas que son la única condición que se le han impuesto a efectos de ver si hay sentido seguir en un proceso, digamos, de conversación razonable. No solamente se ha consolidado el fraude, sino que se está pasando a una etapa de represión y persecución nuevamente de los opositores de la plataforma democrática. Ahora, las expresiones desde esta cumbre de mandatarios del ALBA, desde Daniel Ortega desafiando, por supuesto, a Lula, a Petro, habla mucho del desafío que enfrenta la izquierda, en particular la izquierda latinoamericana, pensando también en las expresiones previas de un Gabriel Boric, presidente de Chile, o también el presidente de Uruguay. Es una buena señal, Gabriela, yo creo que es una buena señal porque definitivamente aquí está en juego si va a prevalecer la sensatez y las posiciones de la izquierda democrática latinoamericana, que en este momento está siendo cabezado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, o si lo que va a prevalecer es la cara más vergonzosa que ha tenido la izquierda latinoamericana, claramente representada por el dictador sanguinario que encabeza esta dinastía que gobierna y maltrata al pueblo nicaragüense ya desde hace muchísimos años. Ahí es en donde se está jugando este partido. Y Venezuela claramente cada vez estaba cerca de parecerse a Nicaragua. No se puede conectar hoy el escenario venezolano aún más. Todos, e insisto en esto, todas las señales que hemos recibido en los últimos días es de incremento de la represión. Este nuevo gabinete, nuevo entre comillas, porque son las mismas caras que se reacomodan. Con Diosdado Cabello moviéndose al sector de seguridad con más poder, lo único que anticipa es represión. Entonces, en buena hora, esta división es en la izquierda, pero hacemos un llamado para que efectivamente prevalezca la sensatez y se alineen hacia la posición que Chile ha estado marcando. Ahora sí, te preguntaba, hemos hecho muchas veces la misma pregunta, ¿qué hacer? ¿Quién hace qué? En estas circunstancias, que ya estamos hablando de circunstancias dramáticas, porque además aquí ya estamos hablando de un Nicolás Maduro atrincherado, respaldado, y ahora con la oferta hecha también por Daniel Ortega de enviar guardias revolucionarias, digamos. Sí, sí, pero Daniel Ortega no cuenta. Es decir, aquí no jamás la comunidad internacional va a sentirse amenazada por lo que diga Daniel Ortega. Daniel Ortega es un horror, pero no representa nada. Es un país pequeño, miserable, no tiene ninguna capacidad de fuego. De manera que no escuchemos a los Danieles Ortegas. Aquí hay que escuchar a los Gabrieles Borics, que son toda esa izquierda, que cada vez dejan más solo a Maduro, con una clara expresión de que se van quedando totalmente aislados. Y quizás mucho la clave en los próximos días va a estar en cómo se puede afinar una estrategia de presión sobre Venezuela, pero que la sienta el Ejército. Aquí hay que empezar a hablar de que el Ejército es el responsable de lo que está pasando. Está en marcha un análisis de cambios constitucionales que ha tenido Venezuela para poder llegar a una conclusión que pareciera es inevitable. Y es que quien gobierna ahí, en realidad, son los militares. Y entonces habrá que apuntar a ellos, habrá que ver a dónde les duele en su poder económico, habrá que ver cómo se extiende, por ejemplo, una acusación ante la Corte Penal Internacional contra los militares. Si no se debilita ese flanco, va a ser muy difícil que efectivamente se pueda mover en un escenario sensato en un periodo relativamente corto.